Yo les traigo algo que yo uso, a mi me gusta mucho el ajonjolí, lo uso muchísimo, me gusta para ensaladas, me gusta para las verduras, me encanta poner arriba de la carne en todos lados ajonjolí. ¿Ok? Entonces, ya ven, bueno, puedes comprar ajonjolí en sobrecitos y después, ¿qué haces con él? Entonces, tengo yo un salero, es un salero de los que usan, por ejemplo, en los lugares para pizza, que ponen aquí el chile o ponen lo que es o parmesano. Bueno, yo lo tengo con ajonjolí y de esta manera tengo la ajonjolí siempre disponible y pues se usa, a veces me pasaba que cuando lo abrí el sobrecito y luego lo vacía, pues se tiraba y bueno, se desperdiciaba. Y en cambio, de esta manera se usa y se mantiene bien, no se tira cuando lo estás sirviendo y lo tienes siempre a la mano. Así que bueno, va un tip rápido, ahorita estamos, estoy haciendo el desayuno, entonces en lo que está, vengo por aquí a hacerles este video y espero que les sirva este tip de usar este tipo de saleros para la ajonjolí. Obviamente tiene que ser de salidas grandes para que salga la ajonjolí y no como si fuera de sal, sino ya sea así como lo tengo con ranuras o con los agujeros más grandes para que salga la ajonjolí. Y tenerlo siempre a la mano y úsenlo, es súper bueno porque nos da grasas buenas, entonces úsenlo. Sabe muy bien también con la fruta, con la verdura, les digo, a mí me encantan ensaladas. Cuando estoy sofriendo la verdura, cuando hago un star fry de alguna verdura, al final se lo pongo y dejo que se haga un poquito más para que se tueste y queda súper rico. Sobre todas las cosas que hagas, el ajonjolí queda riquísimo. Tenemos, una vez fuimos a un laboratorio del gusto de la mamá de Rocco, no sé si alguien es de Monterrey y que la conozca. Y les enseñó a los niños que ponían una banana media con un palito en medio y le ponían mil de maguey. Y después lo ponían, le ponían ajonjolí a todo, con el mil de maguey se pegaba y queda súper rico así. Entonces, para cosas dulces, para cosas saladas, la ajonjolí es súper rico y les digo, aporta muchas gracias buenas. Entonces, úsenlo y ténganlo a la mano en su salero. Y como siempre te digo, si te gustó el video, regálame un like. Y si quieres más tips para transformar tu casa en un hogar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.